Dale amor, dale amor. Todos los días, este grupo de personas por una semana cantarán. ¿Por qué este ayuno, señor? Y rezarán unidos afuera de las oficinas del congresista Ed Royce en huelga de hambre por una reforma migratoria. Desde enero hemos estado trabajando queriendo hacer una junta con él. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la importancia de la reforma migratoria? Afortunadamente el señor no ha querido dar la cara y ahorita nosotros estamos ayunando o huelga de hambre con pura agua. Lo que le estoy pidiendo al creador es que les ablande el corazón a todos los congresistas que no nos quieren apoyar a una reforma migratoria. Queremos que entiendan que somos 11 millones de indocumentados. María se une a esta huelga de hambre. Acampará toda la semana en este lugar sobre piso frío y duro, solo consumiendo agua, esperando al congresista. Y supuestamente viene el día jueves y lo estamos esperando con hambre, con hambre de que nos diga sí, voy a firmar para aprobar una reforma migratoria. Han pasado 23 años para esta mujer que solo desea una oportunidad y no ve el día que las puertas de este país se abran para ella y 11 millones de personas más. En esta ocasión son 11 personas con hambre, con sueños, cada uno con una mariposa que representa libertad. Estas personas marcharán el viernes por la mañana y bloquearán la intersección de La Brea y Birch. Las personas involucradas en la huelga de hambre formarán un círculo y ahí culminará su ayuno. Desde la ciudad de La Brea, Rubí Campos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias. 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 Gracias.